Letty Electric Letty Electric Ya no creo en ningún dios Creo en el mar sideral Y en el templo bajo mi piel Letty Electric No me arrepiento de nada Quiero libertad en un mundo material Sentiré la voz y volverme a enamorar Y olvidarme de todo lo que hace sufrir Letty Electric No me arrepiento de nada Letty Electric Profeta galáctico No exagero de luz Aquí estamos esperante Letty Electric No me arrepiento de nada Letty Electric Quiero libertad en un mundo material Sentiré la voz y volverme a enamorar Y olvidarme de todo lo que hace sufrir Letty Electric Fertil Electric Bienvenido a la Tierra Una mañana en el horizonte Bajando por el triángulo del sol Tú, 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 tú Quiero libertad en un mundo material Sentiré el amor sin volverlo a encarcelar Disfrutarme de todo lo que hace sufrir Reptileptic, bienvenido a la tierra Reptileptic, bienvenido a la tierra